Otro jugador del futuro que hemos tirado a Pico, que hacéis las preguntas que me han comentado. Bueno Pico, después de la decisión, ¿reparajes y haces el Aves la manta para el partido? Sí, la verdad que ha sido un gol importante porque estaba el partido muy difícil, la verdad que el Muleño no ha... Yo creo que la primera parte es un uso para nosotros, no hemos sabido... La verdad que hayan sido muy implantados, nosotros no hemos sabido coger el campo, pero bueno, la verdad que estos partidos como quieren, sin tener que ganarlo, tiene suerte en la data, pero bueno, lo más importante es que hemos conseguido tres puntos y seguimos lo malo. El equipo donde te vio una fe, ¿no? Sí, la verdad que bueno, en mi casa porque fue a mi hermano, tengo muchos amigos y la que le tengo que desear a la mejor Muleño, pero bueno, yo estoy en el Lorca y la verdad que tengo que dejar la vida por el Lorca, mientras estoy aquí y ya la... Es el gol como que dicen mal que dulce, pero bueno, la verdad que la satisfacción también es grande porque bueno, ha valido para los tres puntos. Viendo el partido, da la sensación de que han sobrado casi 70 minutos, ¿no? ¿No hubiéramos quedado los 20 finales? Bueno, sí, la verdad que sobre todo para nosotros sí que lo último... Sobre todo a partir del descanso sí que hemos salido, hemos dado un paso más adelante, el equipo ha estado casi siempre en campo rival y... Con la dificultad que sabíamos, que yo tengo la contra no puede hacer muchos años, pero bueno, tenemos que arreglar, porque en mi casa tenemos que ganar siempre y bueno, lo que tú dices, la verdad que la primera parte no hemos... No hemos sabido jugar en el Muleño, yo creo que ellos han sido superiores, la verdad que han sido muy bien plantados en el campo, yo creo que sabíamos que tienen un muy buen equipo, que muchos equipos de la zona alta no han conseguido ganarle y eso dice mucho de ellos y bueno, el 10 también estaba feo, era campo y bueno, al final los tres puntos se quedan aquí, que es lo más importante. Bueno, vamos con el míster, que como estaba el Cepre, vosotros lo habéis pensado más de cerca, ¿cómo lo has visto? Pues estaba mucho mejor que hace 15 días, para lo que estaba cayendo este día, para lo que venía ya de toda la semana lloviendo, a mí me ha sorprendido para bien, porque más pena se haya amaptado, sí que es inevitable que en zonas temblanas, porque la cantidad de agua que ha caído, pero el campo la verdad que ha quedado una maravilla y ojalá, vamos, jugar en cada 15 días en el campo ha sido una buena. Decías que había marcado al Muleño, se va con 3-0, pero se puede ir contento el equipo de Mula, por el juego que ha hecho. Sí, yo creo que yo, porque la verdad, al final, un pero que le pueden poner, las versiones que han tenido con el 0, porque sí que han podido, pues no las han materializado, pero el partido de ellos es muy completo y ellos han venido a hacer sus partidos, yo creo que lo han hecho muy bien y, pero bueno, al final nosotros hemos tenido la eficacia de los goles y que al final en el fútbol lo que vale. Yo por mí, la última, mantenéis ese pulso con el filial del Lorca, muy bonito, porque además os vais distanciando de los equipos que van fuera del playón. Sí, la verdad que el Lorca, por lo que se está viendo, va a perder poco y nos están exigiendo mucho, nosotros les estamos exigiendo de ganar a ellos y, bueno, ahí, pero es lo que tú dices, la verdad que ver a ser dos equipos en la zona alta, que no pinchan nuestra jornada de la jornada, pues nos obliga a no fallar y eso es lo que nosotros intentamos, pues quedan dos partidos para el final del año y tenemos que ganar para, por lo menos, tener campeones del 20. Muchas gracias. Vale, ok.